Levantamos un ramo Por sanidad y redención Míslanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan dos Inúndanos en el desierto Broca en ríos Tu vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana a Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos se partan dos Que los cielos se partan dos Inúndanos en el desierto Broca en ríos Tu vida sopla hoy Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana a Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana al Rey de salvación Hosana al Dios Santísimo Hosana Jesucristo Jesucristo es Rey Hosana a Jesucristo Hosana a Jesucristo es Rey Hosana a Jesucristo es Rey Hosana a Jesucristo es Rey ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Rey de salvación! ¡Oh, sana al Dios Santísimo! ¡Oh, sana! ¡Jesucristo! ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, Gracias por ver el video.